Estas son las mejores de 2012 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 Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperado Y yo estoy girando muy poco Ella lo pide Como te lo gusta Con esos pasos siempre está guiándote Como te lo pide Como te lo gusta Se va a dar un loco donde está guiándote Pa' que se encienda la disco En lo oscurito no se ve Ya todo el mundo está disco En el comida me arroba el cinturón Con las de seguida vamos a terminar Sabes que te quiero y lo que quiero es que te pongas crazy Calientito los dos Todos los hombres son iguales que lo que te soy yo No te lo hago el gusto es tuyo, man ¿Quiénes conmigo, bebé, sea criterio? No te lo hago el gusto es tuyo, man ¿Quiénes conmigo, bebé, sea criterio? ¿En serio? Que eso era así Es tu propio, púchale al escudo y revéjala Llela Llela Llela, Llela 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 ¿Llela Forma que te adapta, igual si yo me encuentro A las dos a M, la carta se reporta Si tú entiendes, no es cuenta que no vamos para la gente Pa' vivir a sus amigas si quieren ir Vamos a verlo, vamos a verlo Dile, qué frío El que nos va Mi corazón Si tú te vuelvas loco con mí Y no me vuelvas loco con ti Yo tengo mami, deja el novio que tú tienes Dime que tú le voy a hacer un día que es mami La bolita que la cocina de mi casa se dio que se rompa Pa' la solita llego a tu compa Llego el más que ronca Abrele paso al conca El único que tengo yo lo saco en mi conca Es inolvidable Que la mucha culpable De nuestra locura De la curiosidad Yo, 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 yo Te toca a tu piensa en mí Y cuando te besas tus cariñas a mí Y cuando te pierdas, pues tú pienses en mí Dale, comprate el próximo que tú sé para mí Tú vas a ser como baila Eso va a ser una explosión Tú vas a ser como gaba Un Screw you que tú le voy a hacer un día Y yo, 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 yo Me voy a hacer un día Y yo, 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 yo En mi cuerpo que está en la luz Madre de mar Lo pasado Tengo perdido mami Estos años Estos años Estos años Estos años Estos años Caminando por aquí Piense a la que ella es feliz Pero pregúntale Te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir Sin mi vida Llora 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 Quiero dime que me hago Para que das cositas conmigo Yo tengo el sexo contigo Con la noche de muerte Que estén en mi cama Mi cama está esperándote Tígelo tú porque llegues aquí Y no lo pienses Llega a mí Altao Caminando como un camioneta Como un piquete cabrón Más de mi hija Y no lo pienses aquí Si no lo pienses aquí Y 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 mi amor Me sigue matando Amor Que me sigue matando Dime como tú, esto es un buen rato. Yo me llamo, yo me camina, yo me cocina, yo sé que vamos a bailar, así es un mochicha. Yo sé que hay un party. Y vamos, y vamos yo, y se hallan esa confusión. Y vamos yo, que diga lo que yo no quiero. Es que me llamo, es que me llamo, es que me llamo, es que no me puedo controlar. Quiero realmente tú. Quiero saber, algo que quieras conmigo y más donde tú. Quiero saber, algo que quieras conmigo. 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 Mi pala la presento como mi chiquita, no, no Tu figura preciosura, siempre redia, sin calar Pero su pelo y su aroma siempre sale maquillaje Cuarto, un mirada, mucho sexo Una cama más saludada Una noche apasionada Yo lo siento es nada, nada Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Facuma pa' que te enamore, morir, morir ¡Villya y crazy!